5 pulseras fáciles, bonitas, 5 ideas que te van a encantar y sí, este es el video del día de hoy. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta a este video, compartir y comentar. Y para quitar las letras que aparecen durante todo el video es muy fácil. Haces clic en la opción subtítulos o de las dos C's que aparecen en la misma pantalla del video y así de fácil. Y no siendo más, te dejo para que te diviertas aprendiendo. Para este proyecto voy a usar 4 hebras de hilo de 80 centímetros cada una, 2 en color gris y 2 en color azul y un dije de corazón tipo conector, es decir que es completamente cerrado y no tiene ningún tipo de argolla. Para iniciar voy a tomar una hebra de hilo de color azul y la doblo por la mitad, luego voy a tomar las puntas y las voy a pasar por el dije de abajo hacia arriba, luego voy a alarla muy bien y voy a pasar las puntas a través del bucle que se forma. Halo y aprieto muy bien. Y ahora voy a repetir esto mismo con los 4 hilos, uno azul y uno gris en cada lado. Aquí te muestro cómo va quedando. Después de fijarlo en una superficie plana voy a tomar de las 4 hebras de hilo que vemos aquí, las 2 del centro que serían esta azul y esta gris y también las voy a fijar ya que serían la estructura de la pulsera. Y las 2 hebras que quedan a cada lado serían con las que voy a realizar el tejido. Inicio el tejido con el hilo gris de la izquierda, lo paso por encima de los hilos del centro y este a su vez lo paso por debajo de los hilos y saco por donde se forma el bucle. Halo y aprieto y realizo lo mismo con el hilo de la derecha, que en este caso sería el de color azul. Este lo paso también por encima de los hilos del centro y luego paso por debajo, saco por el bucle, halo y aprieto. Aquí te muestro nuevamente el tejido por si aún no te ha quedado muy claro. Siempre que realizo este tejido me ayudo mucho con los dedos apretando muy bien por donde lo voy realizando para que así quede bien apretado y se vea bien el tejido. Y voy a continuar realizando este mismo procedimiento hasta obtener el largo total tejido para este lado de la pulsera. Como puedes ver aquí ya terminé de tejer. Ahora voy a realizar exactamente lo mismo pero en el otro lado de la pulsera. Y ahora voy a cortar los hilos excedentes en cada uno de los lados y luego a quemar y a pegar con ayuda del encendedor. Y para darle un mejor acabado voy a hacer en cada extremo un nudo franciscano. Tomo un trozo de pitillo de más o menos 2 centímetros y empiezo a enrollar de afuera hacia adentro el hilo. Más o menos dando 3 vueltas completas. Luego ese hilo excedente lo voy a pasar por dentro del pitillo. Voy a alar, a apretar muy bien, a cortar y luego a quemar con ayuda del encendedor para que quede bien pegado. Para cerrarla hago un nudo corredizo con la técnica del nudo plano. Voy a tomar un trozo de hilo de 20 centímetros, lo voy a pasar por debajo de los hilos, lo llevo hasta el centro y luego voy a iniciar el tejido por el lado derecho. Tomo el hilo de la derecha, lo paso por encima de los hilos y el hilo de la izquierda lo paso por encima de este y meto por debajo de la intersección de los hilos. Saco y apreto. Voy a hacer lo mismo hacia el lado izquierdo. Paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos y el de la derecha por encima de este. Saco por donde está la intersección de los hilos. Saco por el bucle halo y apreto. Y voy a realizar lo mismo hasta completar 3 nudos sencillos completos. Y si aún no tienes clara la técnica del nudo plano, por acá arriba te comparto un video donde te la explico paso a paso. Cuando terminas todo el tejido, solo queda cortar los hilos excedentes, quemar y pegar. Y listo. Así quedaría entonces esta idea de pulsera que te traigo el día de hoy combinando dos colores con la técnica de macramé. Para este diseño voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 45 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí y voy a quemar y afilar cada una de sus puntas. Para el centro de la pulsera voy a utilizar balinas o cuentas doradas y un corazón de acero. Inicio pasando un balín de 3 milímetros a través de las dos hebras de hilo. Ahora por la hebra de hilo que sale hacia la parte de arriba paso un balín de 2 milímetros. Por la otra hebra de hilo otro de 2. Y por la de arriba nuevamente paso un balín de 2 milímetros. Ahora voy a pasar a través de las dos hebras de hilo un corazón. Este corazón es de acero inoxidable también al igual que los balines. Voy a repetir exactamente lo mismo y en el mismo orden en el otro lado de la pulsera. Igualmente tú puedes utilizar tus cerrajes y tus balines en el material que tú prefieras. Aquí ya terminé, entonces ahorita voy a ubicar todo en el centro de ambos hilos. Organizo muy bien las cuentas. Y listo. Miren cómo va quedando de bonito. Quedaría así. Ahora lo voy a fijar a mi mesa de trabajo, tabla con gancho o a una superficie plana. Estos hilos del centro los voy a fijar pero que queden separados entre sí y levantarlos con ese encendedor para que sea más fácil al momento de iniciar el tejido. Tomo una hebra de hilo de 60 centímetros la cual doblo por el centro y la voy a pasar también por debajo de los hilos que tengo ya fijos. La voy a ubicar de esta manera para iniciar entonces el tejido. Voy a tomar la hebra de la derecha y la voy a pasar por encima del hilo central que tengo en el lado derecho pero por debajo del hilo central de la izquierda. Quedaría de esa manera formando una P que ustedes pueden ver acá. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y a su vez lo voy a sacar entonces. Y lo voy a pasar por encima del hilo central de la izquierda pero por debajo del hilo central de la derecha. Este mismo hilo lo voy a sacar de abajo hacia arriba por esta orejita que se forma. Y lo voy a alar siempre sosteniendo con mis dedos para poder apretar bien este que sería el primer nudo. Repito lo mismo pero hacia el lado izquierdo. Paso el hilo de la izquierda por encima del hilo central del lado izquierdo pero por debajo del hilo central de la derecha formando esta Q. El de la derecha lo paso por encima de este y lo saco por encima del hilo central de la derecha pero por debajo del hilo central de la izquierda. Y este a su vez lo saco de abajo hacia arriba por esta orejita que se forma. Voy a apretar nuevamente. Muy bien. Nuevamente tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima y por debajo de los hilos centrales y el de la izquierda por encima de este. Y a su vez lo voy a sacar por encima y por debajo de los hilos centrales y lo voy a sacar por esta orejita que se forma. Voy a alar y apretarlo muy bien. Nuevamente repito lo mismo con el hilo de la izquierda. El cual voy a pasar por encima y por debajo de los hilos centrales. El de la derecha por encima de este. Y a su vez por encima, por debajo de los hilos centrales. Saco por esta orejita. Voy a alar y apretarlo muy bien. Voy a continuar repitiendo exactamente lo mismo hasta obtener el largo total deseado. Como puedes ver, es un tejido muy fácil de hacer. Queda diferente y es muy bonito. Y como recomendación, en la medida en que vayas realizando este tejido, debes de ir jalando hacia abajo los hilos centrales para que el tejido vaya quedando bien. Bueno, aquí entonces voy a continuar realizando el tejido hasta completar en total desde el centro del dije de corazón hasta donde finaliza todo el tejido de este lado de 6.5 centímetros, pero tú lo puedes ajustar a la medida que tú necesites. Ahora lo ubico de esta manera para continuar tejiendo el otro lado de la pulsera. Recuerden aprisionar muy bien lo que son el corazón y los balines para que quede bien ajustados y se vea mucho más bonita la pulsera. Esto antes de realizar el tejido del otro lado. Bueno, entonces aquí como pueden ver, se realiza el tejido exactamente igual de como lo realicé en el otro lado y de la misma medida. Cuando ya haya terminado, voy a cortar los hilos excedentes de estos hilos que son los anudadores. Voy a quemar con mucho cuidado y a pegar para que no se nos vaya a deshacer la pulsera. Solo hago en ambos lados. Ahora, para darle un acabado más bonito, voy a quemar y afilar cada una de las puntas de los extremos de la pulsera y en cada una voy a pasar una cuenta, esta sí es de tu preferencia, dejando una medida de más o menos unos 8 centímetros o 7. Voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Luego voy a cortar los hilos excedentes a quemar y a pegar. Y esto mismo lo voy a repetir en el otro lado. Para cerrarla, la voy a ubicar de esta manera y voy a realizar lo que es el nudo barril o nudo franciscano tomando una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros doblando una de sus puntas, ubicándola de esta manera y la hebra de hilo más larga la voy a empezar a enrollar hacia mi lado izquierdo dando alrededor de unas 7 vueltas completas más o menos. y aquí queda terminada ya esta linda pulsera, como pueden ver es un diseño muy bonito y esto también es con un tejido diferente pero muy fácil de hacer. Para este diseño voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 45 centímetros cada una. Voy a quemar y a afilar cada una de sus cuatro puntas. Voy a usar balines o cuentas doradas de 3 milímetros. Voy a pasar una de estas cuentas a través de las dos hebras de hilo. Voy a realizar un nudo sencillo, voy a apretarlo muy bien, corto los hilos excedentes, quemo y pego. Dejando una medida de más o menos unos 7 centímetros, voy a realizar un nudo sencillo. Este lo voy a apretar muy bien y voy a fijar esto a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Voy a pasar una cuenta nuevamente a través de las dos hebras de hilo y la voy a unir al nudo que había realizado previamente. Voy a tomar una hebra de hilo de aproximadamente 30 centímetros. Quemo un poco cada una de las puntas de los hilos para que sea mucho más fácil realizar el tejido. Ahora voy a tomar esta hebra de hilo y la voy a pasar de derecha a izquierda por debajo de los hilos centrales. Dejando a mi izquierda aproximadamente de 1 a 2 centímetros de hilo. Y la hebra de la derecha la paso por encima de los hilos del centro formando una P. Este mismo hilo a su vez lo voy a sacar por debajo del centro y por arriba de la orejita que se forma siempre sujetando con mis dedos, halo y aprieto. Voy a realizar lo mismo, el hilo de la derecha lo paso por encima de los hilos centrales formando la P. Este a su vez lo saco por debajo de los hilos, por encima, halo, aprieto siempre sujetando los hilos como ustedes pueden ver aquí. Voy a apretar muy bien y ahora voy a continuar realizando siempre el mismo tejido, de la misma manera como ya les he venido indicando. Siempre voy a realizar el nudo hacia mi lado derecho, así vamos a ver que va a ir tomando una forma de espiral y de allí el nombre con el que se le conoce que es el nudo espiral. Cuando ya aprendas a realizar bien este nudo y para que sea mucho más fácil para ti poder realizarlo, yo te recomiendo sujetar con tus manos los hilos centrales y así vas a poder apretar mejor cada nudo e incluso vas a poder realizar el tejido un poco más rápido. A medida que voy avanzando el hilo anudador, es decir, con el cual estoy realizando el tejido, va a ir girando poco a poco hacia mi izquierda. Debo de tener en cuenta la dirección que va tomando este hilo para asimismo apretarlo al lado en esta dirección y que así los nudos queden bien hechos. Aquí puedes ver lo que te estoy explicando. Mira el hilo, inicié bien hacia el lado derecho y aquí va a ir girando hacia mi lado izquierdo. Sin embargo, a pesar de que vaya girando este hilo, siempre el nudo lo voy a realizar a mi lado derecho. Aquí, cuando ya esté completamente del lado izquierdo, simplemente lo que hago es que lo voy a pasar por debajo de los hilos centrales, ubicarlo nuevamente al lado derecho y voy a continuar entonces realizando el tejido. En total voy a realizar 20 nudos con este color de hilo que estoy usando en este momento. Los hilos que estoy utilizando para tejer esta pulsera son trozos de hilos que me han quedado de otros proyectos. Normalmente busqué medidas que estuvieran entre 25 y 30 centímetros para poder realizar fácilmente los 20 nudos, que es lo que voy a realizar con cada uno de los hilos anudadores que voy a utilizar. Bueno, entonces aquí ya completé los 20 nudos. Ahora voy a pasar nuevamente un balín a través de las dos hebras de hilo y lo voy a unir a lo que llevo tejido. Voy nuevamente a tomar otro trozo de hilo, en esta ocasión de color café, y voy a iniciar el tejido de igual manera como ya les expliqué anteriormente con el hilo que tenía en color dorado. Con este hilo también voy a realizar en total 20 nudos. Este es un diseño que queda muy bonito. Además, permite que ustedes también puedan utilizar esos trozos de hilos que van quedando de los distintos diseños que van a ir realizando. Incluso pueden ajustar la cantidad de nudos que hagan de cada color de hilo, dependiendo del tamaño de los hilos que ustedes tengan, para que me entiendan un poco mejor. Por ejemplo, podrían tomar hilos de más o menos 20 centímetros que les hayan quedado de otros diseños y realizar más o menos unos 15 nudos en total para cada color. Y así van también usando o gastando estos trocitos que van quedando, que muchas veces no sabemos cómo usarlos ni en qué gastarlos. Aquí voy terminando ya con el color turquesa, que es un color que me encanta. Para el centro de la pulsera voy a pasar entonces un balín, un corazón de acrílico y otra vez un balín. Voy a continuar realizando la misma secuencia en los colores de hilo, iniciando por este en un tono dorado. Recuerden que siempre voy a iniciar de la misma manera y voy a realizar 20 nudos con cada una de las hebras de hilo que tengo. El largo total para toda la pulsera la voy a dejar de más o menos unos 13 centímetros, pero ustedes pueden ajustar este diseño a la medida que ustedes quieran o que necesiten. Una forma también de que puedan ajustar el tamaño al que necesiten es aumentar o disminuir la cantidad de cuentas doradas que vayan a utilizar. Aquí voy a pasar ya la última cuenta dorada o balín dorado. En este extremo voy a realizar entonces un nudo sencillo, voy a apretarlo muy bien. Ahora voy a tomar cada una de las hebras de hilo de colores, voy a apretar nuevamente para que el tejido no se me vaya a deshacer. Y con mucho cuidado voy a empezar a cortar los hilos que me quedan anudadores, esos trocitos de hilo, y voy a quemarlos con mucho cuidado y a pegarlos con el encendedor. Tengan mucho cuidado en esta parte, tratar de siempre hacerlo despacio, con cuidado para darle un buen acabado. Esta es una forma de hacer este tipo de pulseras, pero hay otras formas también, más adelante de pronto ya les iré enseñando. Listo, entonces aquí ya voy terminando de cortar y pegar estos hilos. Y listo. Ahora voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, y para cerrarlo voy a usar la técnica del nudo barril o franciscano. Y pues bien, aquí ya está terminada. Esta linda pulsera, este diseño que les traje el día de hoy, queda súper súper bonita, miren cómo se ve linda, me encanta la combinación de estos colores, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gusta también? Déjenmelo saber en los comentarios. Voy a usar dos cebras de hilo chino de 50 centímetros cada una, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar ambos hilos y los voy a unir entre sí. Voy a quemar y afilar cada una de las puntas. Para este diseño voy a usar este dije de corazón en acero inoxidable. Tomo una de las cebras de hilo, la doblo por la mitad y paso ambas puntas de abajo hacia arriba por uno de los lados del dije. Voy a alarlo muy bien y voy a pasar de nuevo las puntas a través de este agujero que se forma. Halo los hilos nuevamente para que quede bien ajustado y voy a realizar este mismo procedimiento al otro lado del dije. Lo voy a fijar a una superficie plana y pongo en la parte de abajo donde están los hilos un elemento para generar un pequeño espacio que facilita el momento de realizar el tejido, en mi caso estas tijeras. Tomo una hebra de hilo de 30 centímetros en otro color y la ubico como te enseño aquí y voy a tratar de ubicarla en el centro de los hilos. Tomo una hebra de hilo de 60 centímetros y la voy a pasar por debajo de los hilos que ya tengo fijos. La voy a llevar hasta el centro y la voy a dejar lista para empezar a realizar el tejido del nudo plano. Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos que ya tengo fijos aquí en el centro. El hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este y lo saco a su vez por debajo de la intersección de los hilos donde se forma esta especie de cruz. Saco por este bucle, halo y aprieto. Aquí me quedaría formado el primer nudo. Ahora realizo lo mismo hacia el lado izquierdo. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los hilos del centro. El de la derecha lo paso por encima de este y lo saco a su vez por debajo de la intersección de los hilos. Saco por el bucle, halo y aprieto. Aquí me queda formado ya un nudo plano completo. Tomo este hilo de color azul y lo voy a ubicar en la parte de arriba hacia la derecha encima de los hilos con los que estoy realizando el tejido. Ahora tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos del centro formando esta D. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este lo saco por debajo de la unión de los hilos saco por el bucle, halo y aprieto. Ahora voy a tomar nuevamente este hilo de color azul y lo voy a sacar por debajo del hilo con el cual estoy realizando el tejido. Y lo voy a ubicar en la parte de arriba por encima del hilo de la izquierda. El hilo de la izquierda lo paso por encima de los hilos y el de la derecha lo paso por encima de este lo saco por debajo de la unión de los hilos saco por el bucle, halo y aprieto. Voy a organizar el hilo de color azul para que me quede bien aquí podemos apreciar mucho mejor como se ve y nuevamente paso el hilo azul por debajo del hilo tejedor de la izquierda y lo voy a ubicar en la parte de arriba por encima del hilo de la derecha. Voy a tomar el de la derecha y voy a realizar nuevamente el tejido del nudo plano como lo hemos venido realizando hasta el momento. Cuando ya lo haya hecho voy a tomar nuevamente el hilo de color azul y lo voy a pasar por debajo del hilo de la derecha y lo saco por encima del hilo de la izquierda. Y aquí realizo el tejido hacia el lado izquierdo. Este procedimiento lo voy a continuar repitiendo en toda la pulsera hasta obtener el largo total deseado. La base del tejido para esta pulsera es la técnica del nudo plano. Si aún no la tienes muy clara en la parte de arriba te comparto un video donde te lo enseño paso a paso. Como siempre quiero invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales. En la parte de abajo del video en la caja de descripción te dejo los links para que vayas y te unas. Por allá te voy a estar esperando. Cuando haya completado más o menos una medida de 6 centímetros voy a tomar el hilo de color azul y lo voy a ubicar nuevamente en medio de los hilos del centro. Y voy a continuar realizando nuevamente el tejido retomando hacia el lado izquierdo hasta completar un total de 6.5 centímetros. Esta medida la voy a tomar desde la mitad de donde está el dije hacia la parte que tengo ya tejida. Y continúo realizando este mismo tejido en el otro lado de la pulsera. Para este diseño que estoy realizando el día de hoy voy a iniciar el tejido nuevamente hacia el lado derecho. Si tú quisieras podrías intercalar los lados de inicio. Es decir, cuando haces el primer lado del dije lo puedes hacer iniciando hacia la derecha y el siguiente lado iniciando hacia la izquierda. En este diseño que yo estoy realizando debo de iniciar ambos lados siempre hacia un mismo sentido que sería en mi caso el lado derecho. Y voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar 6.5 centímetros desde el centro del dije hasta donde finalice la parte tejida. Lo que quiero es que la pulsera me quede en total de un largo de 13 centímetros. Tú puedes dejarlo del largo que prefieras o que necesites. Habiendo ya finalizado aquí todo el tejido de la pulsera voy a cortar los hilos excedentes a quemar y a pegar. Debo de tener mucho cuidado con el hilo de color azul al momento de cortarlo y al momento de quemar para pegar. Aquí puedes apreciar ya cómo queda este tejido se ve súper bonito. Para darle un mejor acabado a la pulsera voy a tomar un balín de 3 milímetros y lo voy a insertar a través de los hilos de uno de los extremos de la pulsera y dejando una medida de más o menos 8 centímetros voy a realizar un nudo sencillo. Voy a cortar los hilos excedentes a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Este mismo procedimiento lo voy a repetir en el otro extremo de la pulsera. Para cerrar la pulsera tomo los extremos de la pulsera los entrelazo entre sí y los voy a fijar a una superficie plana. Voy a empezar a realizar el tejido del nudo plano y listo. Este es el diseño que les quise traer el día de hoy un tejido que queda súper bonito diferente donde ustedes van a poder combinar los colores que ustedes prefieran. Yo voy a usar una hebra de hilo chino de 50 centímetros. Si tú prefieres puedes usar dos hebras de hilo para que te quede la pulsera con el hilo doble. Lo primero que voy a hacer es quemar ambas puntas y afilarlas para que sea mucho más fácil insertar las cuentas. Este corazón de acrílico va a ir en el centro de la pulsera. Este separador dorado lo voy a insertar a un lado del corazón. Para este diseño voy a usar discos de fimo o arcilla polimérica de 6 milímetros. Aquí te los enseño vienen de muchos más colores sin embargo yo elegí en una paleta de colores en las que está en un tono verde menta un rosa salmón un gris en tono claro blanco y unos discos que vienen con varios colores. Habiendo elegido ya los colores que quiero para la pulsera voy a empezar a insertar cada uno de los discos combinando entre sí. Aquí puedes ver el orden en que voy a insertar cada color para que veas cómo va quedando. Los accesorios con fimo cada vez toman más fuerza y vienen en una gran variedad de colores que si estás emprendiendo en bisutería es una excelente opción para vender ya que vas a poder sacar mucha variedad de diseños además de que gustan muchísimo a los clientes. Como puedes ver en esta otra parte ya incluí el tono rosa. Voy a insertar también este separador que es como en una forma de cubo. y ahora para esta parte de la pulsera voy a insertar los fimos en color blanco y ahora para terminar ya esta parte de la pulsera inserto también este balín. Ahora voy a repetir exactamente lo mismo en el mismo orden hacia el otro lado de la pulsera. y aquí ya terminé de insertar todas las cuentas ahora puedes apreciar mucho mejor ya el diseño y la combinación de los colores entre sí. Ahora voy a hacer un nudo sencillo a cada extremo de donde terminan las cuentas. Como puedes ver el largo total de las cuentas ya insertadas es de más o menos 13.5 centímetros tú lo puedes ajustar a tus propias medidas. Ahora voy a insertar en cada uno de los extremos de la pulsera un balín y luego voy a hacer un nudo franciscano para darle un acabado más bonito. Dejando más o menos una medida de 8 centímetros voy a tomar un trozo de pitillo o también puede ser un trozo de palito de bombón y voy a empezar a enrollar el hilo hacia donde tengo la parte de la pulsera dando alrededor de 4 a 5 vueltas completas. Cuando haya terminado de darlas voy a tomar el hilo que me queda y lo voy a pasar por el interior del pitillo. Luego lo voy a ir retirando y después voy a alar los hilos entre sí para ajustar el nudo. Voy a cortar el hilo excedente y luego lo voy a quemar y lo voy a pegar sobre el mismo nudo. Este mismo procedimiento que acabo de hacer lo voy a repetir en el otro extremo de la pulsera. para cerrar la pulsera voy a realizar un nudo corredizo tipo barril y listo el nudo corredizo aquí puedes apreciar mucho mejor la pulsera y la combinación de los colores y también quiero invitarte a que te unas a mi comunidad en las redes sociales y en telegram en la parte de abajo en la caja de información te dejo los links por allá te voy a estar esperando en las redes sociales Gracias.